Música Ahora si, Luz María Para no ser descubierto con su amante La escondió en un baúl de su taxi Vamos a ver esto 8 minutitos Mayra mi mujer, no puede ser Quédate ahí, ya voy Pa, te tengo una idea Mi loca, me voy a meter ahí Jaime Ábreme el baúl Se picó, guach Listo, gracias Uy, amigo, tengo una gana de ir al super Va a sonar como re estúpido lo que digo Amigo, pero no voy al super hace No sé cuándo subí el vlog de yendo al super Pero es la última vez que fui al super, literal Amigo, no, fui, y esa vez fui Y no fui en todo el año, amigo O sea, en todo 2021 no fui al super En 2022 fui una vez Amigo, tengo que ir al super, es re lindo ir al super, boludo Y agarrar pelotudeces ¿Por qué mierda hay pasto en este supermercado? Ay, estas puntas están muy pesadas Necesito un taxi Ojalá encuentre uno por aquí Allá viene uno No hay duda, mi amor, que contigo la paso genial Te amo Te amo mucho Yo también, mi amor Mi muñequita No, está lloviendo encima Está esperando con Asia el día de verte Taxi Taxi Ay, no puede ser, Mayra Mayra, mi mujer, no puede ser Agáchate, agáchate Ay, necesito un taxi Ay, ahí viene uno Este carro se me hace conocido ¡Jaime! ¡Jaime! Ay, estás viendo que estoy con las puntas Si no puedes venir Quedas comedido Quédate ahí, ya voy Pero es un pelotudo Es un taxi Le hubiera dicho que estaba llevando a alguien y a la mierda, boludo Es un estúpido el chabón No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Deja, se enojaba Ay, que ira Mayra, no puede ser Viene para acá ¡Ay! Casi le atropellan Casi le atropellan ¿Por qué no le atropellaron? ¿Qué le pasa? Oiga, ¿qué le pasa? Casi me atropella Yo sé que no puede ver que viene el carro O está ciega Mira, tengo una idea Bájate, bájate Bájate Ay, Jaime Bájate, tengo una idea Mi loca, me voy a meter ahí, Jaime Mi amor, métete en el carro Métete en el carro Que yo de aquí llevo a mi esposa Y de ahí ¿Por qué no se iba caminando? ¿Por qué no se iba caminando? A B C D E E B Bájate, métete, por favor Es la única forma que no me descubras No puedo creer que voy a hacer esto, Jaime Estoy harta de ser la amante Métete Y para la próxima Dejen ser tan despistadas No puedo creer que entró al baúl, boludo Ey, ¿ustedes alguna vez viajaron en el baúl de un auto, amigo? Yo últimamente lo ando haciendo muy seguido Suena raro Amigo, pero es re peligroso No lo hagan, boludo No lo hagan Es re peligroso Pero últimamente, tipo Somos como ocho volviendo de una joda Y yo quiero ir re cómodo Amigo, me pongo en el baúl Encima, siempre voy con una campera en el baúl Me la hago en la almohada Pumba, me pongo ahí Me quedo volviendo con el celular Y, tipo Y nada Y todos van re incómodos Ahí adelante, boludo Y ya todo cómodo en el baúl Todo tirado Re fachero Ahí durmiendo una siestita Yo no me estoy inventando nada, grosero Jaime ¿Estás viendo que ese tipo casi me atropella? Y encima me insulta Y tú, siendo mi esposo Estoy esperando que vayas a defenderme ¿Y nada? Estaba a punto de irme, amor ¿De ir a dónde? Si estás viendo que llevo dos fundas pesadas Y no eres capaz de ayudarme Pará, igual está re molesta la esposa, boludo O sea, no sabe Está re molesta Está un toque molesta Pará, el chabón está trabajando ¿Qué mierda te pasa? Baja un cambio Baja un cambio ¿Qué te pasa, Jaime? ¿Tú no eres así? No, no pasa nada, corazón Vamos, te llevo a la casa Y de ahí salgo a trabajar Tengo mucho que hacer Bueno, ábreme el baúl El baúl Para guardar estas cosas ¿El baúl? El baúl, pero son dos fundas Colocámonos aquí atrás No pasa nada No, yo no quiero que se me estropeen Ábreme el baúl Igual, o sea, por dos bolsas La llevo, literalmente La llevo en el Yo, boludo No, no abro el baúl nunca Por dos bolsas de mierda ¿Qué va a pasar aquí atrás? No pasa nada Vamos a colocar aquí atrás ¿Para qué el baúl? Aquí Aquí atrás son dos funditas Bueno, entonces tope Guárdalas Ven, yo las coloco ¿Sí? Tranquilo Amigo, pensé que iba a abrir el baúl Jaime Jaime, ¿por qué hay olor a puta? ¿Qué huele aquí? A ese olor Es como de un perfume Yo le he olido antes ¿De qué hablas, mujer? Yo no huelo a nada Sí Además, aquí se suben muchas personas No Es verdad, es verdad No, no Mira, y de hecho ¿Cómo que no? Pedazo de pelotuda Es taxista ¿Cómo que no se suben muchas personas? Me está jodiendo O sea Si no fue Si hubieran hecho Que era un transportador De no sé Merca, boludo Y ahí tenía más sentido Todo lo que están diciendo En el episodio No tiene nada Sentido Porque es taxista Va mucha gente a ese taxi Huele como a perfume barato Y yo lo he olido antes Bueno, en realidad Si se suben aquí muchas personas Creo que deberías hacer lavar este taxi Porque Ese olor está bien Ahí está Lo aceptó, boludo Se relojaba ¿Por qué me faltaba? Un operativo ¿Pero cuál es el problema? Tú tienes todos los papeles en regla Solo muestras en los siguientes No Me la recontes La peor Caballero, buenas tardes Buenas tardes Permítame sus documentos, por favor Aquí tienen Tenga la bondad de bajarse, por favor Pero, oficial ¿Por qué? Si mis papeles están en regla Está re nervioso, John Pero, oficial Oficial, está todo bien Bájese Ay, amigo, se me bajó la presión Para hacer eso Por favor Jaime, ¿qué pasa? Nada, mi amor No pasa nada Ay, amigo, se me bajó la presión ¿Algún problema, oficiales? Señor Estamos haciendo un control general de taxis Abra el baúl, por favor Estamos revisando Pero, el baúl Mire, le prometo que no tengo nada en el baúl Yo tengo mis papeles en regla Caballero, colabore, por favor Abra el baúl Oficial, yo le puedo explicar De verdad Ella es mi novia La que está aquí adelante Es mi esposa Y nos acaba de encontrar De verdad, ayúdenme, por favor Porque no puedo dañar mi matrimonio Yo sí dije Algo andaba mal Colega, informa de estos controles Seguida, compañero Jaime, ¿qué pasa? ¿Todo bien? No pasa nada, mi amor Tranquila, ya nos vamos Ya, compañero Ayúdenme, oficial, de verdad Por favor No puedo estar haciendo esto ¿Podemos arreglar las cosas? Es mi idea Usted está tratando de sobornar Uy, se picó Señor, usted está equivocado Colega, por favor Informe a la cabina principal El señor se va a preso ¿Preso? No Mi estimado, ¿cómo me va a llevar preso? Imposible Va, ya no hay matrimonio No Ya me cansé Tengo que ir a ver Algo está pasando Jaime, ¿qué está pasando? Que no se apuran ¿Vecina Mayra? ¿Vecina Mayra? ¿Usted qué hace aquí? Jaime Explícame ¿Qué está pasando aquí, por favor? Y me secuestré a la vecina Loco, no entendés nada Me secuestré a la vecina Porque la hija de puta Nos estaba robando todo Nos estaba robando No te das cuenta vos que te roban, ¿no? No te das cuenta Que la vecina viene a nuestra casa Cuando nos vamos a trabajar Y nos roba, ¿no? La puta madre Yo la tuve que secuestrar Porque la policía no hacía nada Tiraba a esa Se acusaba así el chabón Sería épico No es lo que parece Yo puedo aplicarlo Señores Sus problemas maritales Los van a solucionar luego El caballero se va detenido Y que su novia explique Por qué está en el baúl ¿Su qué? ¿Su novia? ¿Sí te das cuenta? Lo que me haces ¿Me puedes explicar, por favor? ¿Y usted, vecina? Yo sí dije Ese perfume se me hacía súper conocido Después de yo haberle dado mi amistad El perfume de puta de vecina Arriba a las puertas de mi casa Vecina, no todo es culpa mía Él se me insinuó Él empezó con todo La típica, la típica No, no es culpa mía, guacho Yo estaba tranquilo ahí Y de la nada Pumba Me apareció una pija Y bueno, loco Se me insinuaron, guacho Es así, guacho Y yo después me metí en un baúl Todo pasó Todo pasó así De la nada Yo cedí, acepto Pero no Ah, bien, bien Lo aceptó, lo aceptó Cedió Se dio a aceptarlo, boludo No todo es culpa mía Es verdad No todo es culpa de ella Es culpa de los dos Siempre es culpa de los dos, boludo Siempre cuando hay una infidelidad Es culpa de los dos, boludo Pero más culpa del chabón Que está siendo infiel No, 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 no Ella se me metió por los ojos Yo hoy iba a hablar con ella Para decirle que tú no podías seguir Yo te amo a ti, mi amor Yo te amo a ti ¿Y qué dijiste? La tonta me creyó Ni siquiera tienes los pantalones Bien puestos para afrontar La realidad De haberte metido con esta trepadora Uh, le dijo trepa Le dijo trepa Le dijo trepa Trepa, trepa Trepa ¿Sabe qué, señor policía? Si de algo sirve Este carro está a mi nombre Y aquí No Le recabió Tengo la cédula para comprobarlo Me lo puedo llevar Si usted me lo permite Y a este Enciérrelo Porque de verdad De verdad Yo no quiero volver a verte Nunca más en mi vida Desaparecete de aquí Pero mi amor Tenemos un hogar Pero mi amor Or Hogar Al que le faltaste el respeto Cuando te metiste con esta trepadora Levántate por favor Y hazme un favor El día que salgas de la cárcel Ni se te ocurra asomarte por mi casa Porque Bueno, para El día que salga de la cárcel ¿Cuánto lo iban a dejar preso por esto, boludo? ¿Qué lo dejaban? Un día, boludo Horas Horas En 20 minutos Claro No te dejan preso Te llevan detenido Para sacarte papel Y cosas así No creo que te dejen preso, boludo 25 Más de 25 minutos No creo Más de una hora Menos No te quiero volver a ver Nunca más Señor policía ¿Me puedo llevar el carro? Tenga la vuelta Tenga la vuelta Las llaves ¿Dónde está? Pero igual la multa sería para la dueña del auto Así que le recabió Las llaves Está en el auto Ok Con permiso Y a usted No la quiero volver a ver ¿Me escuchó? Nunca más puede desaparecer Si usted con él Desaparezcanse de mi vida Ey Ey Opa Maneja re piola Lumaría A veces La infidelidad Es mala Nunca es buena Y sí, boludo ¿Qué me está contando? Algo que no sé, boludo Porque tarde o temprano Sale a la luz Es descubierta Y sí Si tienes una mujer que te ama Sale infiel Ya, te imaginas Tiraba a esa El chabón de la nada El moralista tiraba a esa De la nada Te valora Cuídala Respétala Y dale su lugar de esposa Ya que tras de ella Hay un hogar El cual puedes perder Si actúas de manera equivocada En la vida O sea O sea Literalmente lo que acaba de decir El chabón de la moraleja Es que Tenés que cuidar a tu esposa Porque si no perdés tu casa Guacho Pundo O sea Nomás por eso O sea Si no cuidás a tu esposa Guacho Perdés la casa Así que amigo Si no querés vivir en la calle Cuídala bien a la esposa Ojo Igual yo lo saco Un toque de contexto Obviamente que no lo hice Por eso Pero bueno Está bueno sacarlo de contexto